Hola Fidel, te escribe Marta. Quiero contarte que mi hija celebrará sus 15 años en unas semanas y participará en la misa parroquial para darle gracias a Dios por el don de su vida. He visto que el párroco ocupa vestiduras de distintos colores y me gustaría regalarle una anaranjada para que combine con el vestido que ocupará mi hija. ¿Qué te parece esta idea? Hola Marta, qué alegría que tu hija llegue a los 15 años. Te felicito por la buena intención de regalar una vestidura a la parroquia, pero quiero comentarte que el sacerdote no usa la vestidura del color que quiera, sino que debe usarla según el tiempo litúrgico, la solemnidad, fiesta o memoria que se celebra. Por ejemplo, el color blanco, que es el color de la alegría, de la victoria, de la luz, se usa durante los tiempos de Pascua y Navidad, así como en las celebraciones del Señor que no sean de su pasión. En las fiestas y solemnidades de la Virgen María, de los santos ángeles, de los santos que no fueron mártires, y en algunas fiestas y solemnidades, como la de todos los santos, San Juan Bautista, la Cátedra de San Pedro, entre otras. El color rojo, que es el color del amor hecho entrega, se usa el Domingo de Pasión y el Viernes Santo, el Domingo de Pentecostés, en las celebraciones de la Pasión del Señor, en las fiestas natalicias de apóstoles y evangelistas, y en las celebraciones de los santos mártires. El color verde, que indica esperanza, se usa en las celebraciones del tiempo ordinario. El color morado, se usa en los tiempos de Cuaresma y Adviento. En Cuaresma, nos invita a la penitencia y a la sobriedad, y en Adviento, nos recuerda la austeridad, preparación y espera gozosa. Además, puede usarse en los oficios y misas de difuntos. El color rosado, puede usarse, donde se acostumbre, en los domingos tercero de Adviento, llamado Gaudete, y el cuarto de Cuaresma, llamado Letare. El color negro, puede usarse, donde se acostumbra, en las misas de difuntos. Espero que esta respuesta, te haya ayudado a entender, que el sentido de los colores en los ornamentos sagrados, es el de expresar las características de los misterios de la fe que se celebran, y el progreso de la vida cristiana, a lo largo del año litúrgico. Y si sigues con el ánimo de regalar una vestidura, mejor acércate al sacerdote, y pregúntale, de qué color litúrgico necesitan en la parroquia. Atentamente, Fidel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!